Veamos qué trae en el día de hoy la Agenda Digital. Comenzamos el recorrido por el portal de la Agencia Cubana de Noticias sobre la información de la publicación del cartel de la edición 44 del Festival de Cine de La Habana. Con esta publicación comenzó la campaña gráfica del evento que tendrá lugar en la capital cubana entre los días 8 y 17 de diciembre. Vámonos ahora hasta el portal de Facebook de Radio Rebelde que trae todos los detalles de la presentación de la cantante cubana Liuba María Evia que compartirá escenario en Colombia con la también cantante y autora Luz Marina Posada, un exponente excepcional de la canción andina. Nos dirigimos ahora al portal de Cubarte, el portal de la cultura cubana que trae los detalles de los talleres de verano 2023, el arte de enseñar el arte que enriquece nuestra cultura. Las escuelas de arte cubana se mantuvieron activas durante los meses veraniego con la realización de sus talleres de verano para niños, adolescentes y jóvenes. Seguimos en Cubarte, esta vez con el texto Densen en Forum, Nuevo Espacio para la Danza, una iniciativa del Programa Cultural de Alianza Francesa en Cuba que aspira a convertirse en una cita obligada para los amateurs y profesionales, amantes de la danza. Seguimos esta vez hacia el Museo Nacional de Bellas Artes, Grabados Mexicanos y Algo Más, un texto del periódico Cubarte sobre la carpeta donada por la Oficina Cultural de la Embajada de México en La Habana de la colección Estampas de la Independencia y la Revolución. Y cerramos la agenda del día de hoy con la invitación que nos hace por el cierre del verano Artex del año 2023 con la información de las principales actividades que tiene esta institución en el cierre de este verano con amor. Esto es todo lo que trae la agenda digital en el día de hoy. Mañana volvemos con más. ¡Gracias!